Música Música El día de hoy uno de ellos específicamente Kelvin Ramón Taveras tenía revisión oficiosa en prisión preventiva y la juez, el segundo juzgado de la intrusión, renovó la prisión preventiva por un periodo de tres meses más. Eso fue lo que ocurrió en el día de hoy. ¿De qué caso estamos hablando? Del caso en que resultó muerto un artista urbano de nombre Encillo. Música